Ante versiones que dan cuenta que el atentado con carrobomba en Cubará presuntamente estaría dirigido contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, esto dijo el mandatario. El hecho fue calificado por las autoridades como un acto terrorista por el cual ofrecen una recompensa. En horas de la mañana de este lunes, en Tunja, el mandatario firmó un convenio en el que hizo entrega de un parque automotor para mejorar la seguridad. El gobernador indicó que seguirá trabajando hasta el último día de su mandato en temas de seguridad.